Hola que tal amigos, estas son las noticias de Mundo X, recuerda darle me gusta, comentarlo y compartirlo si te gustó el contenido, comenzamos. Asesinan sujeto en la sala de la casa de su madre en Salinas. En la noche de ayer, José Arnaldo Caratini Rodríguez, de 37 años, fue asesinado en su residencia, que está ubicada en la calle Primera del barrio Parcelas Vázquez, en Salinas. El incidente ocurrió alrededor de las 9 y 49 de la noche, cuando una llamada al sistema de emergencias 911 alertó a la policía sobre un tiroteo. La madre de la víctima, quien hizo la llamada, informó que escuchó detonaciones mientras dormía. Al bajar del segundo piso, encontró a su hijo con múltiples heridas de bala en el suelo de la sala. Caratini Rodríguez fue rápidamente trasladado a un hospital cercano, donde el médico de turno certificó su muerte. El caso está siendo investigado por el Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama, en colaboración con la fiscal Sheila Santisteban, quienes se encargarán de esclarecer los hechos y de tratar de buscar a los responsables de este crimen. Ni en la casa de su madre uno está seguro. Dios, es increíble. Se sigue investigando el caso. Los carjackings siguen sin control, ahora en Vegabaja y Dorado. La policía está investigando dos casos de carjackings ocurridos anoche en Vegabaja y Dorado, donde ambos casos, los conductores fueron asaltados por pistoleros enmascarados. En la zona de Vegabaja, un hombre de 28 años fue despojado de su Toyota RAV4 negro modelo 2023 con la tablilla KFG092, mientras se encontraba detenido en la calle Flamboyán de las parcelas Marqués. Dos enmascarados lo amenazaron y le robaron el vehículo. Afortunadamente, el conductor no resultó herido. Este caso está siendo investigado por la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales, el CIC de Vegabaja. Por otro lado, en Dorado, una mujer fue asaltada alrededor de las 1 de la mañana, a la altura del kilómetro 11.5 de la carretera PR-693. Tres individuos, dos de ellos armados, la amenazaron y le robaron su Jeep Compass Sport color blanco, junto con una pistola Sig Sauer, su licencia de portación y documentos personales. Los asaltantes llegaron en un vehículo compacto amarillo. El Jeep robado fue posteriormente encontrado abandonado en la PR-676, cerca de la intersección con la PR-160 en Vegabaja. El vehículo fue llevado al cuartel de Dorado para que el CIC de Vegabaja continúe con la investigación. Ambos incidentes subrayan la creciente preocupación por la seguridad en la región y la policía insta a la comunidad a estar alerta y a reportar cualquier actividad sospechosa. Se sigue investigando el caso. Mandan a un sujeto para la cárcel por violencia doméstica en Guayanilla. Oficiales del negociado de la Policía de Puerto Rico, quienes están asignados a la División de Inteligencia y Arrestos del Área de Ponce, arrestaron a Jean Luis Caravallo Soto, de 25 años, y quien vive en Guayanilla. La orden de arresto fue expedida por el juez Ángel Candelario Cáliz del Tribunal de Ponce por violaciones a los artículos 3.1, maltrato, 3.2, maltrato agravado, y 3.3, maltrato mediante amenaza de la Ley 54 de violencia doméstica. Los hechos ocurrieron los días 8 y 12 de mayo de este año, cuando Caravallo Soto, presuntamente, utilizó la fuerza física contra la víctima, dañó sus pertenencias y la amenazó. El imputado fue llevado ante la juez María Hernández Calzada del Tribunal de Ponce, quien ordenó su ingreso al Complejo Correccional de Ponce, tras no poder pagar la fianza impuesta de 300 mil dólares. El agente Luis Jiménez, bajo la supervisión de la sargenta Damaris Meléndez, ambos adscritos a la División de Arrestos del Área de Ponce, estuvieron a cargo de este arresto. Bien preso, amiguito, por estar de abusador. Se sigue investigando el caso. Radican cargos a una mujer por abusar de su madre en Bayamón. Isabela Rivera González, de 43 años y residente de Bayamón, enfrenta cargos criminales por maltrato contra su madre, según informó la policía de Puerto Rico. Los hechos ocurrieron la noche del pasado jueves, según la residencia que está ubicada en la urbanización Rexville, en Bayamón. Rivera González es acusada de mantener un patrón de maltrato hacia su progenitora, una persona de edad avanzada a quien profirió palabras soeces y amenazas, además de causar daños a su propiedad. El agente Josué Medina, bajo la supervisión del sargento Rafael Matías, ambos adscritos a la zona de Bayamón, llevaron a cabo la investigación en colaboración con la fiscal Ailín González. La fiscal instruyó radicar un cargo contra Rivera González por maltrato a una persona de edad avanzada, por el artículo 127 del Código Penal de Puerto Rico. Rivera González fue presentada ante la jueza Aida Meléndez, quien encontró causa para su arresto y le impuso una fianza de 10 mil dólares. Al no poder pagar la fianza, Rivera González fue ingresada en el complejo correccional para mujeres. La vista preliminar ha sido programada para el 29 de mayo de este año. Está muy bueno por abusadora. A los padres no se le habla mal. Se sigue investigando el caso. Encuentran cuerpo en estado de descomposición en Río Piedras. En la tarde de ayer, la Policía Municipal de San Juan atendió una querella de una persona muerta en la carretera 847 a la altura del kilómetro 0.9 en la barriada Venezuela de Río Piedras. El oficial investigador informó que al llegar al lugar, encontraron el cuerpo de un hombre en estado de descomposición boca abajo, en un área verde, junto a la carretera. El hombre vestía un pantalón negro y no llevaba camisa. Hasta el momento se desconocen las causas de su muerte y la identidad del fallecido. El policía municipal José López realizó la investigación preliminar y coordinó con el personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales, el CIC de San Juan, para proceder con la investigación. Además, contactó al fiscal de turno para el levantamiento y traslado del cuerpo al Instituto de Ciencias Forenses. Se sigue investigando el caso. Hombre es herido con un machete en la urbanización Santa Teresita de Ponce. Un grave incidente de agresión con arma blanca fue reportado ayer por la tarde en la calle Santa Luisa de la urbanización Santa Teresita de Ponce. Según el informe preliminar, una llamada al sistema de emergencias 911 alertó a las autoridades sobre una persona agresiva en el lugar. Al llegar, los agentes encontraron a un hombre herido con un machete. Las circunstancias del ataque están siendo investigadas. El herido fue trasladado a un hospital y su condición de salud en este momento es desconocida. Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, quienes están asignados a la división de agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, están a cargo de esta investigación. Se sigue investigando el caso. La policía ocupa motora y también drogas en Bayamón y Cataño. Oficiales de adscrito a la unidad motorizada del negociado de la Policía de Puerto Rico realizaron un patrullaje preventivo en los municipios de la región policíaca de Bayamón. En el residencial La Alhambra de Bayamón se incautaron 25 dexteroína, 30 cápsulas de crack y 37 bolsas de cocaína. Posteriormente, en horas de la tarde, en el residencial Juana Matos de Cataño, se ocupó una motora Yamaha color blanca modelo 2021 para fines investigativos. Los agentes Víctor Ortiz y Belitza Onofre, bajo la supervisión del sargento Juan Rodríguez, consultaron la Fiscalía para proceder con el decomiso de las sustancias y obtener una orden de registro para la motora. Se sigue investigando el caso. Te informó Mundo X News. Mundo X News.